Trabajos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán a través de la Fiscalía Regional de Jiquilpan permitieron la detención de Sergio G. por su posible relación en el homicidio de su hijo, tentativa de homicidio en agravio de su hijastra y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de su pareja, hechos perpetrados el 3 de agosto pasado en el municipio de Venustiano Carranza. De acuerdo con datos que constan en la carpeta de investigación, ese día el imputado viajaba a bordo de una camioneta marcanizán con los menores ARG y WERG de 11 meses y 3 años de edad respectivamente y con Zaira Daniela J., madre de los mismos, cuando en un momento determinado se detuvo en una brecha del camino que conduce hacia la comunidad de Las Palmas y sin mediar palabras, comenzó a golpear y a tratar de estrangular a la mujer, para después atacar a golpes al menor de 11 meses, mientras los amenazaba con quitarles la vida, por lo que era graveada, corrió hacia la carretera para pedir auxilio. Acto seguido, el imputado continuó agrediendo al menor, provocándole lesiones en todo el cuerpo hasta dejarlo inconsciente. Posteriormente sometió a WERG para golpearla contra la camioneta. Causándole diversas heridas tras la agresión, Sergio G. se dio a la fuga. Con el apoyo de unos transeúntes, la madre y los menores fueron trasladados a un osocomio de Zaguayo para que les brindaran atención médica. Sin embargo, el menor ARG falleció minutos después a consecuencia de las lesiones provocadas por Sergio G., mientras que la vida de la menor también se encuentra en peligro por la misma causa. Estos hechos fueron del conocimiento de la Fiscalía Regional, que de inmediato dio inicio a las investigaciones, las cuales permitieron solicitar una orden de aprehensión, misma que fue obsequiada por un juez de control. La tarde de ayer miércoles, en cumplimiento al mandato judicial, personal de la Fiscalía General del Estado detuvo a Sergio G., quien fue ingresado en el Centro Penitenciario Local de Zaguayo, a espera de que la autoridad resuelva su situación jurídica. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.